Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este tutorial de Adobe After Effects, en donde vamos a crear una composición para presentar fotos que tienen este efecto, como pueden ver acá, que es un efecto de flash en diferentes imágenes que aparecen, y después finalmente aparece una imagen más grande. Con esta opción en cuartos, o si no también, por ejemplo, la podemos realizar en tamaños de pantalla un poco más pequeños. Entonces voy a abrir una composición Full HD, 1920 x 1080 píxeles cuadrados, 30 fotogramas por segundo, y de unos 5 segundos, que es el tiempo suficiente para mostrar una fotografía. Le vamos a poner Aceptar, esto se va a llamar como Composición 1, si quieren, lo llamamos Cuartos, ya que vamos a hacer la composición de los cuartos. Le vamos a Aceptar, y acá lo que voy a hacer es importar una carpeta. Yo acá tengo una carpeta de fotos de Italia, así que la voy a seleccionar y voy a poner directamente Importar Carpeta con todo su contenido. Dentro de esta carpeta vamos a comenzar el trabajo bajando cualquier fotografía de las que tengan acá, ¿sí? Por ejemplo, esta. Bajamos una fotografía a la línea del tiempo. Como pueden ver, esta fotografía excede el tamaño de la pantalla, así que vamos a comenzar transformando y ajustando, en este caso, al ancho de la composición. Fíjense que ajustando el ancho entra justo y todavía me sobra un poco de imagen arriba y abajo. Así que, bueno, acá estaría la foto ajustada. Lo que vamos a hacer ahora es poner un sólido de fondo, ¿sí? Que lo vamos a llamar, si quieren, le ponemos fondo, ¿sí? Esto va a ir abajo, ya van a ver por qué. Y ahora arriba de la imagen voy a tomar de acá la herramienta Rectángulo con Bordes Redondeados y voy a hacer, quitando la selección, ¿sí? Voy a hacer un rectángulo. Esperen que me vea ahí, así se ve mejor. Voy a hacer un rectángulo de relleno blanco, ¿sí? Voy a poner ahí un relleno bien blanco. Y esto voy a desplegar acá rectángulo, trazado del rectángulo. Voy a aumentar un poquitito lo que sería la redondez de las esquinas, ¿sí? Ahí, por ejemplo. Y voy a alinear esto, ¿sí? Esta capa la voy a alinear en la solapita linear, en el centro y en el horizontal. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, esta capa es lo que sería el mate. Si quieren, por cuestiones didácticas, le cambio el nombre, la voy a llamar mate. Y entonces me quedó el fondo, la imagen y acá arriba un mate. Este mate recorta la imagen, si yo toco acá con mutar definidores, ¿sí? Hasta ver la columna que dice mate de seguimientos. Voy a tocar la imagen JPG y voy a activar como mate de luminancia lo que sería la capa superior que también llamé con el nombre mate. Si no, dirá capa de forma número 1. Bueno, entonces ahí ya tenemos, fíjense, que la imagen queda recortada y el fondo blanco que había puesto antes. Este fondo puede ser blanco, puede ser una textura, cualquier cosa que ustedes quieran colocar de borde de la imagen. Bueno, acá ya tenemos entonces lo que sería nuestra fotografía con su barco. Voy a crear una capa de ajuste, una nueva capa de ajuste y en esta capa de ajuste voy a provocar el efecto de flash. Esto lo voy a poner acá arriba, la capa de ajuste, presiono, enter y la voy a llamar flash. Bien, a esta capa de ajuste le vamos a aplicar cuatro efectos. El primer efecto, vamos a ir a efecto, con la capa de ajuste seleccionada, vamos a ir a efecto, corrección de color, exposición. De este efecto que acabamos de marcar en tiempo cero, verifico que esto esté acá en cero, activo el fotograma clave de exposición. Bueno, además de esto, vamos a incorporar como efecto resplandor que está dentro de estilizar, si quieren van a estilizar y si no lo buscan con el buscador de efectos establecidos, hacemos doble clic. Y de este efecto vamos a hacer un clic en donde dice intensidad del resplandor y a su vez vamos a llevar el número a cero. Ahí está, en cero. Después de esto, vamos a aplicar desenfoque, ahí aparecen todos y buscamos el desenfoque rápido, hacemos doble clic y lo aplicamos sobre la capa flash. Doble clic, ahí ya lo tengo acá, desenfoque rápido, tocamos el relojito de difuminación, también lo dejamos en el valor que está y por último, transformar. Vamos a buscar transformar. Que está dentro de distorsionar, hacemos doble clic y lo aplicamos y de acá lo que marcamos es escala. Entonces, en cada uno de estos cuatro efectos yo active un fotograma clave. Voy a hacer con la capa seleccionada, presiono la tecla U y me va a mostrar entonces los cuatro fotogramas claves que active en exposición, resplandor, desenfoque rápido y transformar. Bien, lo que vamos a hacer es, yo quiero que la foto después del flash quede así como la estoy viendo acá arriba. Entonces, voy a seleccionar estos cuatro fotogramas y los voy a correr, como es un flash, tiene que ser algo rápido, así que los voy a correr a lo sumo tres o cuatro fotogramas. Fíjense que ahí yo tengo en 10, más o menos ahí está en 5. Vamos a probar a ver si está bien. Y ahora voy a 0. Y acá en 0 lo que voy a hacer es cambiar los valores de estas cuatro cosas. Entonces voy a poner acá exposición, voy a aumentar la exposición hasta un punto, pónganle, cercano a 4. Vamos a aumentar la intensidad del resplandor, al principio. Vamos a aumentar la difuminación, los valores que ustedes quieran. Y también la escala un poquitito nomás, un 10% menos, 107 quedó ahí. Y ahí estaría. Lo que yo quiero entonces que haga con el flash y el revelado sería esto. Si a ustedes les parece que es muy lento, lo que pueden hacer es seleccionarlos y acercarlos un poquito más. Entonces, ahí ya tenemos nosotros lo que sería nuestro flash. Voy a cerrar esto, voy a seleccionar las cuatro capas y voy a precomponer todo esto y la voy a llamar fotografía inicial. Entonces, botón derecho, precomponer o capa precomponer y lo llamo foto inicial. Le voy a dar aceptar y acá está nuestra precomposición. Como dijimos que esto lo íbamos a hacer en cuartos, cuando precomposimos también les quiero aclarar que acá quedó la foto inicial al hacer la precomposición y la composición cuartos, es decir, la precomposición foto inicial está dentro de lo que se llamaría la composición cuartos. Es una composición dentro de otra. Bueno, acá lo que voy a hacer es en la precomposición voy a presionar la tecla S y voy a llevar la escala a un 50%, es decir, 50% en ancho, 50% en alto. Yo ya tengo acá entonces lo que sería un cuarto de mi pantalla. Voy a duplicar esta capa con Control-D lo duplico hasta obtener 4 y ubico cada uno de estos cuartos en la pantalla. Entonces ubicamos acá las 4 imágenes. Ahí estarían entonces las 4 imágenes pero estas 4 imágenes aparecen, fíjense, las 4 juntas. Entonces lo que vamos a hacer es desfasarlas un poquito, que aparezcan en diferentes fotogramas de nuestra película. Que aparezcan así en pantalla en negro y aparecen ahí las 4 fotos y después voy a volver a bajar de acá de la solapa proyecto foto inicial que es la misma precomposición que estuve usando pero al bajarla baja al 100% como era al principio y un poquito después de que aparecieron las 4 se muestra esta imagen. Entonces de esta manera nosotros ya tenemos el efecto que estábamos buscando. Podríamos crear entonces una nueva composición y seguir haciendo por ejemplo esta se puede llamar esta se llamaba cuartos esta se puede llamar 16 del mismo modo bajo nuevamente la foto inicial esta foto inicial está al 100% lo que puedo hacer es dejarla así al 100% le voy a aplicar un efecto corrección de color que es lo que hice antes equilibrio de color HLS y a la precomposición lo que hago es llevar la luminosidad para que quede bien clarita y la saturación para que quede total sin color. Entonces esta primera precomposición fíjense se ve de esa manera puede aparecer en fondo negro y ahí se ve esto que quedaría de fondo. Después voy a volver a bajar de la solapa proyectos nuevamente foto inicial la bajo presiono la S de escala pero esta vez la escala la voy a llevar a un 25 25 y 25 esta imagen va a entrar unas 16 veces así que lo que podemos hacer nosotros es duplicar 16 o las veces que ustedes quieran de acuerdo a como quieran armar esto si quieren y necesitan guías acá dentro de cuadrícula proporcional tienen algunas guías si quieren regular esto como yo lo tengo acá con todas estas divisiones que les puede venir muy bien para ubicar cada una de estas imágenes podemos ir a edición editar preferencias cuadrículas y guías y fíjense que yo acá tengo 4 en horizontal 4 en vertical y ahí tienen el color de la cuadrícula verde o el color que ustedes quieran le vamos a dar entonces aceptar si y ahora simplemente la cosa va a ser ir colocando estas de modo que aparezcan de fasadas si como esta que aparece ahí que la aparece ahí y después la otra y después yo puedo ir ahora duplicando con control de un montón de veces y ubicando estas por ejemplo como les decía antes todas ubicadas en en distintos tiempos entonces fíjense las desfasamos para que se luzca el efecto aparecen después aparecen las demás si no necesito más las guías las pueden quitar cuadrícula proporcional si quieren más de estas imágenes chiquititas siguen duplicando y las siguen ubicando por último bajo la imagen para que se pueda apreciar porque si bien ponemos muchos efectos acá lo que de lo que se trata esto es de poder apreciar la fotografía entonces la imagen arranca con la imagen desaturada todas las imágenes más chiquititas y por último aparece la imagen grande para que yo la pueda disfrutar bueno de este modo podemos seguir creando cuartos 16 no sé lo que quieran escaleritas que esto aparezca con diferentes visualizaciones y es una forma muy dinámica de mostrar fotos es todo por hoy continuamos en el próximo tutorial muy bien